¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles. Así es, me acompaña el embajador de Honduras en Madrid, el doctor Marlon Brevé, para hablar sobre esta visita de la presidente de nuestro país, Xiomara Castro de Zelaya, que ya ha arribado a Madrid. Qué gusto saludarle, qué preven y qué podemos esperar los hondureños con esta visita histórica, ya que es la primera vez que ella llega a este país. Sí, como usted ya lo dijo, nuestra presidenta arribó hoy a Madrid, acompañada por el canciller Enrique Reina y por el secretario privado Héctor Zelaya. Es una visita que refleja el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y España y que esperamos traiga beneficios a los hondureños que residen y trabajan aquí en España, que son más de 150 mil, así como a los 9 millones de hondureños que están en nuestro país. En cuanto a temas de inversión y de la construcción de los hospitales, ¿qué se va a detallar o a qué acuerdos van a concretar? Sí, hay dos préstamos muy importantes, uno de 70 millones de euros otorgado por el gobierno español y que será administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Con esos fondos se van a construir tres hospitales desde cero, uno en Salamao Lancho, otro en la cabecera de Ocotepeque y otro en la cabecera de Santa Bárbara. Y se van a equipar o mejorar el equipamiento de dos hospitales, uno en Robatán y otro en Higuatepeque. Cabe notar que España va a anunciar que ha donado un millón de euros para el diseño de los tres hospitales. Y el segundo proyecto que es importante es un préstamo del gobierno de España de 35 millones de dólares que complementa otros 55 millones de dólares del BID para que sumen 90 millones de dólares que van a impulsar el desarrollo local económico en el corredor seco de Honduras. Es decir, con emprendimientos rurales que van a tratar de generar crecimiento en las economías locales del corredor seco de Honduras. En las últimas semanas hemos observado que un aproximado de 500 hondureños han llegado a trabajar de forma legal. ¿Van a mejorar estas condiciones o por lo menos aumentar el número para que más hondureños vengan a laborar acá? Sí, es un proyecto de una migración planificada que es aprobado por el gobierno de España, solicitud de empresas agrícolas de España que necesitan de mano de obra calificada. El año pasado vinieron 250 hondureños y fue un proyecto piloto. Se firmó un acuerdo que fue ratificado hace dos semanas y entra en vigencia el 23 de febrero que coincide con la visita de la señora presidenta. Y este año el proyecto piloto se duplicó, están llegando 500. Mañana martes llega el último grupo, van a trabajar en labores agrícolas en Huelva, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y con la ratificación de este acuerdo esperamos que estos proyectos crezcan, más trabajadores en las labores agrícolas, pero también en otras áreas que tienen demanda, como ser construcción, turismo y salud. Y aquellos más de 150 mil hondureños que radicamos en España, ¿qué pueden esperar de esta visita? Muchos están a la expectativa de la homologación de la licencia, los títulos u otros temas que son muy importantes. Entonces, ¿qué les puede decir a los más de 150 mil hondureños que estamos aquí en España? Quiero decirles que estamos muy cerca de lograr un acuerdo, ya hay un borrador que fue analizado por nuestras autoridades de la Secretaría de Seguridad, especialmente la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito, que ya se respondió al gobierno de España, y que estamos muy cerca de lograr ese acuerdo para que los más de 150 mil hondureños puedan tener unas licencias que sean homologadas en este país. Asimismo, se nos ha informado de unas reformas migratorias que queremos socializar con la comunidad hondureña que reside y trabaja acá en España, a través de la cual estas reformas pueden habilitar a las personas que han estado de forma irregular durante dos años y que lo puedan evidenciar, que tomen un curso para formarse en alguna habilidad que requiere el mercado de 200 horas, y una vez que hayan certificado esa formación y que tengan una oferta de trabajo, el gobierno de España les podrá dar un permiso de trabajo. Para concluir, tenemos entendido que el jueves también llegará aquí don Luis Redondo, ¿con qué intención, cuál es el plan que tiene? Si el presidente del Congreso, Luis Redondo, viene a España, invitado por la presidenta del Congreso Español, tendrá una reunión bilateral, y ese es este jueves, y el viernes también dará una conferencia en la Casa de América, que se conoce como la Tribuna F, donde disertará sobre lo último que ha acontecido en Honduras, y también estará disponible para periodistas españoles y para periodistas hondureños que nos visitan acá en Madrid. Doctor, muchísimas gracias. Bien, es lo que podemos informar desde la Embajada de Honduras en Madrid. Cabe mencionar que ya han confirmado las autoridades que... La regulación...